Gwen, dame tu plato para lavarlo. No, estoy cansado. Ojalá un día te pusieras a trabajar para ver lo que está cansado de verdad. ¡Ah! ¿Por qué tengo manos? ¡Oh no! ¿Qué hago en el cuerpo de Titi? Ese no es mi cuerpo. Titi, ayúdame. Estoy en otro cuerpo. No puedo, no sé, rodar. ¿Lo ves? Y yo no sé caminar en dos pies. Ay, ay, ay. Me caigo. No tengas miedo. Sí soy un huevo. Ay. Pero ahora... Tú eres un huevo y yo soy un humano. ¿Me puedes cargar? Es la primera vez que me cargas. Ay, sí. Ay. Ay. No me gusta ser un humano. Creí que iba a ser tan fácil Y no me gusta ser un huevo Porque no tengo manos ni pies Solo tengo ojos, cejas, boca y nariz ¿Me recordaste la canción? Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, orejas, pies, orejas, pies No se dice orillas, se dice rodillas Perdón Es que no sé cantar bien No es posible Ven, ven Volvamos a casa Ok ¿Qué pasa, güey? ¿Por qué nos detuvimos? Porque me estoy cansado, no sé caminar en dos pies Por favor Y eso lo vas a hacer, pero al baño Por favor Lleva a mi casa Te lo suplico Está bien Vamos Listo, ya llegamos Volví a mi cuerpo Y yo al mío No sé qué pasó ¿Por qué estaba en tu cuerpo y tú en el mío? No sé No sé No sé No sé